Y ahora llegó el pata pata cubano, para que lo bailen todos mis hermanos africanos. ¡Suscríbete al canal! Aquí me traigo el pata pata, yo sé que te va a gustar. Porque tiene la cadencia de mi ritmo tropical. La maquiba vino a cubano y el pata pata canto. No me quedo ninguna duda, que en el pueblo lo disfruto el pata pata. Y ahora todo el mundo a bailar y a gozar el pata pata. La maquiba vino a cubano, para que lo bailen todos mis hermanos africanos. Así pata pata, así pata pata. Así pata pata pata. Así pata pata. Así pata pata. Así pata pata. Así pata pata pata. Así pata pata pata. ¡Gracias!